Hola, mi nombre es Esteban Zarazar y vengo a enseñar cómo crear un clúster NLB con servicio web. Primero vamos a nuestro nodo y le instalamos los roles y características necesarias. Aquí ponemos el servicio web, web server, y aquí, network. Aquí está, NLB. Le damos a siguiente, lo dejamos tal cual está y lo empezamos a instalar. Es importante que los nodos que van a estar en el clúster estén en la misma subred y que tengan los mismos roles y características instalados. En este caso tendrían que tener NLB y web server. Esperamos a que termine la instalación. Y en cuanto termine, continuamos. Vale, ya ha terminado. Ahora vamos a Tools y abrimos la consola de NLB. Ahora vamos a Cluster y creamos uno nuevo. Ponemos nuestro nodo 1. Le damos a siguiente. Aquí decidimos en qué forma queremos que esté por defecto el nodo cuando se una al clúster. En este caso lo dejaremos iniciado. Ahora vamos a definir una dirección IP para el clúster. En este caso un nodo 2. Esto lo dejamos en unicast porque como estamos usando máquinas virtuales, las tarjetas de red de VMware no funcionan bien. No soportan multicast. Entonces lo dejamos así. Aquí en los puertos vamos a editarlo y vamos a ponerle el 80, que va a ser el puerto web. La afinidad lo podemos dejar así, para que cada vez que un nodo se conecte, se conecte siempre al mismo nodo, cuando se conecte un cliente, o lo dejamos en None, para que se conecte siempre al que esté menos cargado. Lo dejaremos así. Vamos a finalizar y esperamos a que converja. Vale, ahora que ha convergido, vamos a nuestro controlador de dominio, abrimos DNS y aquí creamos un nuevo registro para el nlb, que no se genera de forma automática. Ahora volvemos aquí y agregamos nuestro segundo nodo. Todo lo dejamos como estaba. Los puertos igual. Y ahora esperamos a que converja. Vale, ya ha terminado, así que ya tendríamos montado nuestro nlb cluster. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!